Queríamos evaluar la integral de superficie donde la superficie S es la parte del cono Z al cuadrado es igual a X al cuadrado más, y al cuadrado que se encuentra entre los planos Z es igual a 2 y Z es igual a 3. Comencemos mirando la superficie de integración, la superficie S en el espacio. La superficie S es la parte del cono entre estos dos planos donde el plano inferior es Z es igual a 2 y el plano superior es Z igual a 3. Entonces, si miramos hacia abajo en el plano C o proyectamos hacia la superficie S en el plano C, la región R en el plano C sería la región entre este círculo externo y este círculo interno. Entonces la región R sería esta región aquí. Para una superficie S dada por Z es igual a G de X, y que es continua y diferenciable sobre una región R en el plano C. Entonces, la región R es la proyección de S en el plano C. Y de X, y sus derivadas parciales son continuas sobre la región R y de X, y, Z es continua sobre la superficie S, entonces la integral doble sobre la superficie S, de F de X, y, Z integrado con respecto a S es igual a la integral doble sobre la región R. Si se recuerde, la región R está en el plano C de F de X, y, G de X, y, multiplicado por la raíz cuadrada de la cantidad 1 más la derivada parcial de G con respecto a X al cuadrado más la derivada parcial de G con respecto al y cuadrado a diferencial. Observe cómo evaluar la integral de la superficie S sobre la región R, necesitamos escribir la función F de X, y, Z como una función de X y reemplazando Z con G de X, y. Y luego los diferenciales S es igual a la raíz cuadrada de la cantidad 1 más la suma de los cuadrados de estas derivadas parciales diferenciales S. Volviendo a nuestro ejemplo, observe cómo la superficie S no es para Z. Pero podemos tomar la raíz cuadrada principal de ambos lados de la ecuación porque observe cómo sólo nos preocupa la superficie del cono cuando Z es positivo, o más específicamente, cuando Z está entre 2 y 3. Entonces Z va a ser igual a G de X, y, que es igual a la raíz cuadrada principal de la cantidad X al cuadrado más y al cuadrado. Así que ahora mirando nuestra fórmula aquí abajo, para nuestro próximo paso encontraremos las derivadas parciales de G con respecto a X e Y. Por supuesto, si queremos, podemos reescribir esto como la cantidad X al cuadrado más y al cuadrado elevado a 1 2. Entonces la derivada parcial de G con respecto a X es igual a la derivada de X al cuadrado más, y al cuadrado elevado a la mitad con respecto a X, que debe ser 1 2 veces la cantidad X al cuadrado más y al cuadrado al 1 2 menos 1 que da 1 2 negativo. Ahora aplicando la regla de la cadena, multiplicamos por la derivada de X al cuadrado más y al cuadrado con respecto a X, que sería 2X. Observe cómo los dos se simplifican, por lo que podemos escribir esto como X. Encima, escribamos esto como una raíz cuadrada de la cantidad X al cuadrado más y al cuadrado. Y ahora para la derivada parcial de G con respecto a Y. Esto es igual a la derivada de la cantidad X al cuadrado más, y al cuadrado elevado a la mitad con respecto a Y, que sería 1 2 veces la cantidad X al cuadrado más y al cuadrado. Al negativo 1 2 veces la derivada de X al cuadrado más y al cuadrado con respecto a Y, que es 2Y. Entonces el parcial con respecto a Y estaría dividido por la raíz cuadrada de la cantidad X al cuadrado más y al cuadrado. Lo que significa la integral de superficie dada. Es igual a la integral doble sobre la región RD, para F de X, Y coma G de X coma Y, sustituiremos la raíz cuadrada de la cantidad X al cuadrado más y al cuadrado para Z y dejaremos estos dos primeros términos iguales. Entonces tenemos X al cuadrado más, y al cuadrado menos la raíz cuadrada de la cantidad X al cuadrado más y al cuadrado. Así que todo este tiempo la raíz cuadrada de uno más. La derivada parcial de G con respecto a X al cuadrado, que debería ser esta fracción al cuadrado. Entonces tenemos X en toda la raíz cuadrada de X al cuadrado más y al cuadrado. Al cuadrado. Más la derivada parcial FG con respecto a Y al cuadrado, que debería ser esta fracción al cuadrado. Entonces tenemos Y, en toda la raíz cuadrada de la cantidad X al cuadrado más y al cuadrado. Y esto es al cuadrado y luego tenemos el diferencial A continuemos evaluando esto en la próxima diapositiva. Simplifiquemos la raíz cuadrada aquí. Todo esto debajo de la raíz cuadrada sería uno más. Cuando cuadremos esta fracción aquí, tendremos X al cuadrado. Todo X cuadrado más Y cuadrado. Más, aquí tendremos Y al cuadrado por todo X al cuadrado más Y al cuadrado. Observe que estas dos fracciones tienen un denominador común. Entonces tendría uno más. La cantidad X al cuadrado más, Y al cuadrado en todo X al cuadrado más Y al cuadrado. Observe como esta fracción es igual a uno. Entonces, todo esto se simplifica a la raíz cuadrada de dos. Así que escribamos esto como. La raíz cuadrada de dos veces la integral doble de la región RD. Ahora la función integrando es solo X al cuadrado más Y al cuadrado. Menos la raíz cuadrada. De la cantidad X al cuadrado más Y al cuadrado diferencial A. Ahora, desde aquí, debido a que la región R está limitada entre dos círculos, escribamos esto usando coordenadas polares donde el diferencial A es igual a R de R de teta, y X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a R al cuadrado. Entonces, en coordenadas polares tendríamos la raíz cuadrada de dos veces la integral doble sobre la región RD. Y, nuevamente, X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a R al cuadrado. Menos, de nuevo, X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a R al cuadrado. Entonces tenemos menos raíz cuadrada de R al cuadrado que es de R. Y el diferencial A es igual a R de R de teta. Ahora, para determinar los límites de integración para R y teta, recuerde que la región R es esta región ilimitada aquí entre los dos círculos. Y por lo tanto, los límites de integración para R son de 2 a 3. Y los límites de integración para teta serían de 0 a 2 pi en todo el círculo. Vamos a distribuir el R. Entonces tenemos la raíz cuadrada de dos veces la integral doble. Y tendríamos R al tercer menos R al cuadrado de R de teta. Y ahora nos integramos con respecto a R. Entonces, la antiderivada es R al cuarto dividido por 4 menos R al tercero dividido por 3. Ahora necesitamos encontrar F grande de B menos F grande de A. Entonces tenemos la raíz cuadrada de dos veces la integral de 0 a 2 pi. Y luego, cuando R es igual a 3. Tenemos 3 a la cuarta dividida por 4 menos 3 a la tercera dividida por 3 menos, cuando R es 2, tenemos 2 a la cuarta. Dividido por 4 menos 2 al tercero dividido por 3. Para ahorrar tiempo, ya he evaluado esto. Sale al 119 12. Entonces tenemos la raíz cuadrada de dos veces la integral de 0 a 2 pi de 119 12 de teta. Avancemos y factoricemos el 199 12 y luego continuemos en la próxima diapositiva. Entonces, la antiderivada de uno con respecto a teta sería simplemente teta. Entonces tenemos 119 raíces cuadradas de dos divididas por 12 y luego teta. Entonces, evaluando aquí, obtenemos 119 veces la raíz cuadrada de dos en 12 veces 2 pi menos 0. Tenemos un factor común de 2. Hay 1 2 en 2 y 6 2 en 12. Entonces, el valor exacto de la integral de superficie es 119 raíz cuadrada de dos pi, dividido por 6. Como decimal, esto es aproximadamente 88.1172. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. 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 Gracias.